Hola, bienvenidos a este vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo exportar una secuencia que venga en un preset de Asifat al piano roll, para por ejemplo poder usarla con otro sintetizador. Es muy fácil, sólo que está un tanto escondido. Vamos a ir a donde dice avanzado, Avanced. Vamos a preparar el Channel Rack. Para eso lo vamos a hacer visible. Lo ponemos ahí al ladito. Ya tenemos que haber cargado otro sintetizador. En este caso vamos a utilizar Citrus. Bien, hemos dicho que estamos en avanzado. Seleccionamos la secuencia que nos guste, ya sea desde los presets generales o eligiendo una secuencia en particular desde el secuenciador, al cual podemos acceder desde este icono. Hacemos clic ahí y luego haciendo clic justo donde señalo con el puntero. Aquí tenemos secuencia de fábrica, la secuencia de todos los presets que hemos dicho antes. Y aquí algunas conocidas ya de temas famosos. Por ejemplo, vamos a usar esta. Vamos a darle a reproducir para que identifiquen cuál es él. Seguro que os va a traer recuerdos, sobre todo a los que ya tienen cierta edad. Supersecuencia de Eiffel 65. Pues vamos a ir al botón de exportar secuencias. Ahí lo tenemos. Tenemos instrucciones aquí debajo. Este es el botón para hacer clic. Lo mantenemos. Clic izquierdo del ratón y ya podemos arrastrar al otro sintetizado. Ya tenemos copiada la melodía. Vamos a escucharla. A ver, qué tal. Toma ya. Bueno, pues hasta aquí este pequeño truco, que no es un truco, es una opción. Para la gente que está empezando con este sintetizado, que es uno de mis preferidos. Nada más. Muchísimas gracias por ver. Un saludo y que tengan un buen día. Chao, chao.